Muy buenas, hoy quiero compartir con vosotros uno de los temas en los que llevo años investigando, de hecho ahora revisaba y he leído más de un centenar de libros sobre liberalismo, socialismo, socialdemocracia, la relación entre el ser humano y el Estado. ¿Cuál es el papel que ha de jugar el Estado en nuestra vida? ¿Qué relación hemos de establecer de poder entre los ciudadanos, entre nosotros, en el mercado y con las instituciones públicas? El gobierno, el autogobierno. Estos temas que hoy en día están muy candentes por la deriva totalitaria que está cogiendo el mundo occidental, el peso gigantesco del Estado moderno y que estamos viviendo tiempos orwellianos, disfrazados siempre con esta palabra que ya casi no significa nada, que es la democracia, porque realmente es una ilusión lo de la democracia hoy en día y vemos un poco como los medios de comunicación masivos, en un poco complicidad con las oligarquías y con sus supuestos representantes que muchas veces son actorios secundarios, que son los políticos, pues nos hacen creer a los ciudadanos que sí, que son nuestros representantes y que están al servicio del bien común. No sé si a ti te ha pasado, pero en la medida en que sobre todo te vuelves autónomo, emprendedor, empresario, empiezas a darte cuenta de realmente cómo funciona el sistema, cómo funciona y qué es el Estado realmente en la vida de los seres humanos. Entonces el Estado está totalmente idolatrado, es papá Estado, es casi ya una divinidad y pobre de ti cómo se te ocurra criticarlo porque supuestamente promueve la igualdad, promueve la justicia social, nos da los derechos sociales y hoy en día la de tomates que seguramente me van a caer por hablar del liberalismo, una palabra maravillosa que para mí es la culminación en el ámbito político, en el ámbito de las relaciones que establecen entre los ciudadanos y el Estado, cuando se vive con consciencia, con libertad de pensamiento. Pero bueno, hoy en día el liberalismo, que es un milagro porque todavía apenas ha acontecido, luego hablaremos de Javier Milley y lo que está pasando en la Argentina, que es de las cosas más fascinantes que están pasando en este momento histórico en todo el planeta desde mi punto de vista y desde la ignorancia colectiva al liberalismo se le pone la etiqueta de ultraderecha, de casi fascista y se le compara con historias que nada tienen que ver con esta filosofía económica, esta filosofía política que lo que ensalza es la libertad del individuo para que ninguna tiranía, ningún Estado totalitario pueda convertirnos en esclavo, que es un poco hacia donde estamos yendo. Pero bueno, hago este prólogo siempre para, ojalá quien vea este vídeo, fomentar el debate porque creo que va a ser uno de los debates de las próximas décadas, que es la cuestión del liberalismo versus el socialismo. El tema está en que estas son palabras que ahora mismo no significan nada porque en el inconsciente colectivo apenas hemos recibido ningún tipo de educación política en ese sentido. Entonces, a menos que tú te informes, te documentes y sobre todo te cuestiones tus creencias porque tu subconsciente es socialista. Es decir, hemos sido condicionados y adoctrinados para creer en que el Estado es el benefactor del pueblo, el Estado ha de resolver nuestros problemas, el Estado es quien ha de promover el bienestar en nuestras vidas y prueba de ello es que en el año 2019 un grupo de entidades financieras españolas lanzó una encuesta en España y básicamente hizo una simple pregunta. ¿Quién considera, quien consideras que ha de ser el benefactor? ¿Quién consideras que ha de promover la felicidad? ¿Quién consideras que ha de promover la riqueza en la vida de los ciudadanos? Y habían dos simples respuestas, el Estado o los propios ciudadanos. El 77% de una encuesta que existe masiva en todo el territorio español, el 77% de los adultos españoles, ya sabes la respuesta, considera que es el Estado el que ha de solucionar los problemas, promover la felicidad y generar la riqueza de los ciudadanos. Yo esta misma pregunta se la hice a mis hijos que por aquel entonces tenían 7 y 8 años y no entendían la pregunta porque dijeron papá, los propios ciudadanos. A este nivel de desempoderamiento hemos llegado los ciudadanos donde hemos entregado nuestra libertad, nuestra responsabilidad y casi te diría nuestra inteligencia en manos de unos burócratas que no tienen ni idea de lo que están haciendo, que se llenan la boca de discursos grandilocuentes de lo que van a hacer en el nombre del Estado del Bienestar y la justicia social, la igualdad, etc. Y que todo esto, como estamos viendo, y si no por favor preguntar a nuestros amigos en Venezuela, a nuestros amigos en Argentina y a nosotros mismos porque somos los siguientes en seguir ese camino en España de lo que genera el socialismo y lo que hoy se está empleando más en la jerga política que es la socialdemocracia. Vamos a ver todo esto. ¿Qué es lo que genera? Miseria. Igualdad en la miseria. Y todo esto está documentadísimo y por eso quería hacer este vídeo que sé que no lo va a ver nadie porque este tema no interesa y que me van a caer muchos tomates como siempre haré un gazpacho estupeto con vuestros comentarios maravillosos. Este vídeo está hecho para librepensadores que se quieren cuestionar el orden social establecido, que quieren limpiar su subconsciente, toda ignorancia que hemos dejado que el Estado introduzca en nuestra cabeza para hacernos creer que dependemos del Estado cuando eso es lo que genera es totalitarismo y esclavitud. Pero bueno, a mí no me creáis nada. Ojalá que quien quiera estirar del hilo se lea alguno de estos libros que de todos los que me he leído en estos últimos años son los que me han más gustado. Algunos de ellos igual son un poquito más exigentes en su lectura, pero los he puesto porque considero que son autores fundamentales que hay que conocer si verdaderamente os interesa la cuestión liberal. Y lo hago un poco a colación porque gracias a Javier Milei el liberalismo pues hoy en día empieza tímidamente a introducirse como un debate que va más allá de la derecha y de la izquierda que son ejes completamente obsoletos y que fomenta un nuevo debate que tiene que ver con si el Estado es quien tiene que resolver la ley de las personas o son las propias personas quienes tienen que resolver sus problemas interactuándolas unas con las otras con un órgano regulador que evidentemente es el árbitro y que tiene que estar ahí, por supuesto, porque es una última parte muy primaria que es el propio Estado. Pero hablaremos de un Estado liberal que es un Estado que se ocupa de las mínimas cuestiones para que los ciudadanos recuperen su libertad, su poder personal, su responsabilidad y puedan ocuparse de sus propios asuntos. Evidentemente todo esto, como veremos, requerirá en las próximas décadas un cambio radical en la educación para que sea una educación que empodere, que libere, que promueva un bienestar emocional, una educación financiera, una actitud emprendedora, es decir, una serie de carencias y lagunas que hoy en día adolecen la mayoría de las personas y que por eso estamos tan dormidos, tan desempoderados y el reflejo es el enorme tamaño del Estado que tenemos. Entonces, simplemente para quien le esté removiendo un poco esto, de verdad, para poder debatir y poder realmente, ostras, hablar con propiedad, hay que documentarse, hay que documentarse. Yo lo digo porque cuando yo empecé estas inquietudes en mi juventud, yo también creía en la socialdemocracia, yo también creía en la democracia y en la redistribución y en la justicia social y en la igualdad y todas estas pamplinas. Claro que sí, porque eso es lo que nos ha metido en la cabeza, eso es la hegemonía cultural. Pero cuando miras de frente y ves lo que es el Estado y ves los resultados que genera, cuando es socialista, socialdemócrata, totalitario, como lo que tenemos hoy en día y hacia donde cada vez van más los países occidentales, vemos que eso solo beneficia a una serie de burócratas, pero que al resto nos iguala, como he dicho antes, en la pobreza y la miseria. Vamos a empezar este repaso, son mis 10 libros favoritos. No digo que sean los mejores, ni mucho menos, porque voy a seguir leyendo porque acabaré escribiendo mi propio libro sobre el tema para intentar... Siempre digo que cuando escribas el libro va a ser el libro que menos va a ser leído porque realmente, lamentablemente, este es un tema que interesa a muy poca gente, pero yo sé que cada vez interesa a más personas y insisto, lo que está pasando en Argentina es un milagro, es la primera vez en la historia de la humanidad, te diría, que hay una persona que se convierte en presidente de un país y que aboga por unas ideas liberales que tienen una tradición histórica maravillosa y que aquí vamos a hacer un repaso. Los libros los comento por su fecha de publicación y empiezo por este. Ludwig von Mises, Liberalismo. Este es uno de los autores más importantes, este libro concretamente es de 1927. Este hombre es un visionario, Ludwig von Mises, tiene muchos libros, insisto, no digo que este sea el mejor, pero de los que he podido leer, este es el que más se centra en el tema que nos ocupa hoy, que es el liberalismo. Hay una cuestión de von Mises, que es uno de los referentes de la escuela austriaca y que se les habla un poco de este liberalismo clásico, que básicamente lo que habla es del complejo de Fourier, que básicamente lo que dice es que el socialismo, que viene, o sea, comunismo, socialismo, socialdemocracia, son primos hermanos, son tres filosofías que promueven la idea de que el Estado centralizado, pues, ha de promover la igualdad de condiciones de vida materiales en los ciudadanos, ¿no? Y entonces, el complejo de Fourier es un aspecto psicológico que está incrustado en el inconsciente colectivo de muchas personas que igual su situación de vida es de miseria, es de pobreza y sienten que no tienen esa igualdad de oportunidades que otros tienen, y quieren que el Estado redistribuya la riqueza apropiándose de la riqueza de clases altas, de los ricos, de las personas con más privilegios, para que, pues eso, el Estado las distribuya, pero que en el fondo el complejo de Fourier lo que viene a decir es que, en el fondo, esas personas saben que eso no les va a beneficiar. O sea, es una ilusión creer que eso te va a beneficiar. Pero, en el fondo, abogas por eso y votas por eso y quieres que eso se haga y quieres que el Estado expropie a otros por una cuestión de envidia. O sea, la envidia es la raíz del socialismo. Es, no me gusta mi vida, no sé cómo mejorarla y no hago nada para mejorarla, pero por lo menos tengo una pequeña satisfacción que veo cómo se boicotean la vida de los que más tienen o la vida de los que más generan o las vidas de los que supuestamente les va mejor, insisto, a nivel material y económico. Entonces, nadie sale ganando, pero por lo menos todos perdemos un poco más, ¿no? Y esa envidia es una de las raíces que está detrás de la socialdemocracia y del socialismo. Y esto es uno de los temas que me gustó mucho de este libro, que, bueno, básicamente es una explicación general del liberalismo y que lo contrapone con el socialismo, ¿no? Liberalismo, entendido, insisto, como una doctrina que lo que promueve es que las personas gocemos de la mayor libertad posible para tomar nuestras propias decisiones, seguir nuestro propio camino, llevar nuestro propio estilo de vida y que no se nos expropie los frutos de nuestro propio trabajo, de nuestro propio esfuerzo. Es decir, una visión liberal es disminuir al tamaño del Estado, disminuir el pago de impuestos para que tú tengas más riqueza disponible y tú decidas voluntariamente dónde invertir, cómo gastar y si realmente nos preocupan los problemas del mundo, pues lo hagamos de forma voluntaria, no que sea una sólida impuesta, que es lo que promueve el Estado, porque al final eso empieza a mermar culturalmente a las personas porque llega a un punto en que la gente está hasta los huevos de que les robe su dinero pagando impuestos que saben que esto realmente a quién va a beneficiar. Se malgastan, se malversan, se corrompen, se roban, se despilfar la cantidad de dinero que, madre mía, si un día viéramos lo que se hace con el dinero que nos roban cada año, es que es tremendo la ignorancia que hay al respecto. Luego hablaremos de un libro muy interesante. Entonces, el liberalismo es, oye, hay un mercado donde interactuamos la oferta y la demanda, hay unas reglas que lo rigen y los seres humanos tienen intercambios libres y voluntarios para mejorar sus condiciones de vida materiales y económicas. Y oye, si a ti te preocupan mucho los problemas del mundo, pues montas una fundación o dedicas tu vida a eso, pero lo haces libremente, de forma voluntaria, y no que haya un órgano central, regulador, que se erija como papá Estado y que decida, no, a esto les vamos a quitar aquí, se lo vamos a dar a estos otros porque vamos a promover aquí una serie de derechos y todo esto, el Estado no genera ni un euro. El Estado roba ese dinero de la parte privada, de las empresas, de los emprendedores, de la gente que genera riqueza de verdad, roba a los empleados una parte del dinero que les corresponde a través del impuesto del IRPF, un montón de impuestos que al final del día, y esto está documentadísimo, o sea, estás pagando entre impuestos directos e indirectos, entre el 55 y el 80% de lo que generas acaba en manos del Estado. Trabajas para el Estado pero mucho más de la mitad del año. Entonces, 100% de impuestos es esclavitud. Entonces, no estamos lejos de la esclavitud moderna, ¿no? Y todo esto hemos creado un Estado gigantesco que además consume tantos recursos que necesitan deudarse permanentemente, con lo cual una parte importante de los impuestos va para pagar los intereses de la deuda a bancos privados, bancos centrales. Y luego, ostras, una gran cantidad de ese dinero que nos roban, pues sí, la gente dice, no, educación, carreteras, sanidad, pero cuando tú miras en lo que realmente están gastando, realmente son cuestiones que no mejoran nuestra calidad de vida. Al menos hablo en España y de países latinos que son los que he conocido por los viajes que he tenido. Entonces, bueno, pues el liberalismo intenta promover otra relación entre el ser humano y el Estado. Pero bueno, no me voy por las ramas. Otro libro imprescindible es el discípulo de von Mises, que es Friedrich Hayek, Camino de Servidumbre. Es un libro estupendo, también exigente. Y aquí sí que es verdad que aquí hace una crítica al socialismo, a la socialdemocracia, ¿no? A esta idea de que, no, no, el Estado es como una especie de Dios que sabe lo que el pueblo necesita y que, oye, no, 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 tú no te encargues de tu jubilación, tú no ahorres, tú eres un niño pequeño. Tranqui, yo te voy a coger este dinero, te voy a coger este dinero, yo me lo quedo y algún día cuando te jubiles, yo te lo devolveré en forma de pensiones, ¿no? Que el sistema de pensiones es un esquema ponzi, o sea, no se sostiene por ningún lado, por la pirámide poblacional, demográfica, que ya ha cambiado completamente, igual tenía sentido, pues, hace 70 años, pero ahora es una farsa y ningún político se atreve a decir la verdad, de que eso no se sostiene y no va a darse, con lo cual, te están quitando un dinero que a muchos de nosotros no veremos ni un euro cuando nos jubilemos, pero es que, ¿por qué se tiene que encargar el Estado de nuestra jubilación? Es que, ¿acaso yo no puedo aprender a ahorrar y a invertirlo y entender que algún día, igual, por lo que sea, necesito tener un colchón o una reserva o una jubilación, si algún día dejo de ingresar, ¿no me puedo hacer cargo de mi dinero? ¿No es más eficiente eso? Es decir, es, el socialismo trata a la gente como niños pequeños, el liberalismo, como adultos, entonces, ¿qué vende más? Pues ya sabes la respuesta, el liberalismo no vende nada, porque el liberalismo, a corto plazo, es austeridad. ¿Qué es esto de que el Estado tenga televisión pública? Entonces, la de organismos públicos que hay, entonces, la de políticos, la de burócratas, la de funcionarios, que trabajan de por vida, no los pueden despedir. O sea, llega un punto en que el Estado es tan grande, hay tanta gente que depende del Estado. ¿Tú crees que algún político liberal va a poder ganar hoy en día en España hasta que quebremos este país? Es que hay tanta gente que depende del Estado que no lo van a votar, porque un político liberal diría, lo siento, austeridad, vamos a recortar gasto público. No se sostiene, es ineficiente, hay una deuda tremenda. ¿Y quién la paga a esta deuda? Nosotros, con más impuestos. Los impuestos no van a dejar de subir en un Estado socialista, socialdemócrata. En el Estado liberal los impuestos bajan, se devuelve la riqueza al pueblo. Y luego hay un impuesto invisible, que es la inflación, que es, como el Estado es en deuda para generar todo el gasto público, que no genera ningún tipo de riqueza, porque es puro gasto, es puro gasto, entonces el Estado no tiene ningún tipo de educación financiera, que es un reflejo de que la sociedad no tiene ningún tipo de educación financiera. La peña no sabe resolver sus problemas económicos por sí misma, por eso está endeudadísima, y el Estado, que es un reflejo del pueblo, está endeudadísimo, y pagando intereses de la deuda. Entonces, claro, cada vez se imprime más dinero, de la nada, de forma mágica, entonces como hay más dinero en circulación, el dinero que tú tienes cada vez vale menos, por eso los precios cada vez son más caros, y eso penaliza el ahorro. Y claro, si tú no ahorras, no inviertes, y si no inviertes, ostras, estás generando nueva riqueza. Entonces, penaliza tanto el Estado que tenemos, que hay tanta gente que me dice, no, Borja, es que yo ya no quiero ingresar más, porque es que entonces ya me sube el IRPF, es que no me compensa. Yo ya me quedo en mis 60.000 brutos al año, porque es que a partir de ahí ya es que me empiezan a robar el 40 y pico por ciento en no sé cuántos, no me compensa. Entonces, el socialismo desincentiva la iniciativa privada, la emprendeduría, y luego, oye, tú eres empresario, tienes tres meses malos, el Estado viene y dice, mira, suda, mis impuestos son sagrados, y tú quiebras, y luego todas las leyes que rigen los contratos laborales con los empleados, es que es tremendo. Este vídeo, ¿quién me va a dar tomates? Bueno, los funcionarios, los empleados, las personas que no saben verdaderamente cómo funciona la relación mercantil con el Estado. El Estado, lo decía Max Weber, tiene el monopolio del uso de la fuerza. O sea, tú contra el Estado no puedes ganar. O sea, tú intentas hacer algo contra el Estado. Entonces, el Estado es pura violencia, el Estado es puro maltrato. Pero lo hemos disfrazado con un rostro angelical de Dios benefactor que promueve justicia social. Está al nivel de Papá Noel, el ratoncito Pérez, y muchos cuentos ficticios. Friedrich Hayek, premio Nobel, por cierto, publicó este libro. Otro visionario espectacular. O sea, esta gente tendría que tener, esta gente tendría que ser famosa, tío. 1944. Tremendo, ¿no? Pues dos librazos espectaculares. Ya os digo, un poco más exigentes. Bueno, ahora vamos a un autor que le tengo mucho cariño porque es muy actual, que es Juan Ramón Rayo. Una revolución liberal para España. Juan Ramón Rayo, bueno, es uno de los divulgadores sobre el liberalismo más conocidos de habla hispana. Es todo un referente. Es, bueno, es una de las mentes más lúcidas que hay en el panorama mundial sobre el liberalismo. Y aquí tenemos un programa político. O sea, básicamente este libro, que también hay que decir que, bueno, pues a ver, es que todos se entienden muy bien, son fáciles de leer, pero es que son cuestiones que no utilizan demagogia. No son populistas. Es que esto no, el liberalismo, ¿por qué no triunfa? Porque no calen las masas. Porque tú tratas las masas como adultos y, vamos, te fusilarán. Entonces, este libro te está diciendo qué es lo que tendríamos que hacer para que el Estado español fuera liberal. Y ya te digo que pasa de, ahora mismo decía Rayo, que el Estado español consume el más del 50% del PIB, es decir, entre todo lo que generamos los individuos, las empresas, todo lo que es el ámbito privado, que es el que genera riqueza, el 50 y pico por ciento, bueno, lo utiliza el Estado, se lo queda el Estado, la propia del Estado, para sus propios gastos, ¿no? Pues eso es un Estado socialista, eso es un Estado socialdemócrata, ¿no? Como decíamos antes. Pues él abogaba porque el tamaño del Estado se reduzca hasta su mínima expresión, un Estado mínimo, y que consumiría el 5%. Entonces aquí te habla de cuáles son las reducciones que se han de hacer partida por partida. O sea, te dice en qué se está gastando el dinero, cómo se está gastando y cómo se debería gastar si fuera un Estado liberal y cuáles serían los beneficios y cómo cambiaría eso. Claro, eso lo que necesita es un cambio profundo de mentalidad, un cambio profundo en la educación, para que las personas entiendan realmente que ellas son las responsables de su propia vida y que han de poner su vida al servicio de los demás, y no todo lo contrario que es lo que hace el infantilismo, el socialismo. Este es un librazo, y oye, para quien quiera montar un partido político liberal, cosa que rayo desaconseja porque él considera que desde dentro no se pueden cambiar las cosas, que es lo que está haciendo Javier Milei, pero aquí tenemos un ideario político tremendo para convertir, ojalá, algún día, España en un país liberal. Cosa que es una utopía porque, lamentablemente, pues me atrevería a decir que el 90% de las personas de los adultos están secuestrados por una ideología socialista que no han elegido, con la que fueron condicionados y adoctrinados, y prueba de ello, por favor, leed los comentarios del vídeo para verificarlo. Otro librazo de otro de los autores más importantes en la actualidad, que es Axel Kaiser, es una maravilla este autor, que este lo escribió con Gloria Álvarez, El engaño populista. Esto es un librazo, esto es una joya, este sí que me atrevería a decir que de los que he compartido hasta ahora, creo que es el más divulgativo, es de las cosas que más me gusta de Axel Kaiser, que es un crack, es una maravilla, es un abogado chileno-alemán, es doctor en filosofía, y básicamente aquí explica por qué se arruinan los países que emplean el socialismo, y habla sobre todo, me gusta mucho la primera parte porque habla de la psicología de la mentalidad populista, o sea, habla de por qué triunfa tanto el socialismo, por qué triunfa tanto la socialdemocracia, que la socialdemocracia se asocia mucho a la izquierda en este eje obsoleto, pero también la derecha, es decir, la socialdemocracia básicamente es votas a un partido político de izquierda a derecha, da igual, y este partido político emplea el Estado como el garante de la generación de riqueza y de bienestar social en los ciudadanos. Los partidos más de izquierdas redistribuyen hacia aquí y los de derechas redistribuyen para allá y cada uno tiene sus propias leyes y sus propias visiones, pero los dos son partidos estatistas, los dos son partidos donde el Estado interviene en todas las áreas de la vida de las personas y cada vez más. De hecho, se dice que en Bruselas se aprueban cada año 800.000 folios de nuevas leyes, parece como que es una neurosis burocrática la que estamos viviendo, cada vez todo más reglamentado, ¿no? Es absurdo, ¿no? No es necesario que todo esté reglamentado, lo que hay que es, coño, promover seres humanos poderosos, responsables, maduros, esta es la utopía. Bueno, este libro habla un poco de, bueno, del odio a la libertad que hay en la sociedad. La gente no quiere ser libre, por eso el liberalismo no vende. La gente quiere ser esclava de papastado y que otros le digan lo que tienen que hacer y ser obedientes, sumisos y, oye, que nos guíen como rebaño, ¿no? La idolatría del Estado, ¿no? Tenemos idealizado el Estado, como hemos hablado, y luego, bueno, toda esta paranoia antiliberal, que es lo más demonizado hoy en día. O sea, la palabra liberal, neoliberal, ¿no? O sea, la gente no sabe ni lo que significa, pero ya, ya cuando he visto el título del vídeo, ya la emoción, ya bloqueados y no ven cómo eso está limitando su propia vida, ¿no? De hecho, cuando he comentado a mi entorno personal que iba a hacer este vídeo, todo el mundo me lo ha aconsejado. Es decir, es como blasfemia, es hablar del liberalismo. Entonces, dices, ¿cómo puede ser que algo que bien entendido, bien ejecutado, que no digo que Javier Milei lo vaya a hacer, es un experimento, vamos a ver cómo le va, pero ya me entendéis, es algo que cambiaría radical, revolucionaría para siempre nuestra existencia, sea lo más demonizado. Esto es lo que a mí me sorprende más de la condición humana. En la medida que he ido profundizando en ciertos temas, me he ido encontrando que aquello que es ridiculizado, demonizado, cuando es comprendido en su esencia, y siempre ha habido grandes visionarios que lo han visto antes que nadie, dices, coño, pero si esto es la solución a muchos problemas de la humanidad. El autoconocimiento también es muy demonizado, también es muy ridiculizado. El eneagrama en su día, ¿no? Pues y personalmente no sé, me mojo, pero es una de las causas a las que sin duda quiero dedicar el resto de mi vida, porque considero que es de las cosas que más pueden impactar en la vida de los seres humanos, ¿no? El engaño populista es un librazo para desenmascarar este populismo socialista, socialdemocrático, el engaño del Estado, ¿no? O sea, yo creo que es imposible que después de leer este libro siga siendo socialista, sinceramente. Bueno, de hecho cualquiera de estos. Axel Kaiser, repito, es el único autor que pongo dos veces, pero es que realmente hace unos librazos, este es más cortito, la tiranía de la igualdad. ¿Por qué el igualitarismo es inmoral y socava el progreso de nuestra sociedad? Es otro librazo, ya solamente el título, la tiranía de la igualdad. O sea, es una paranoia lo de la igualdad, que no somos iguales, que jamás vamos a ser iguales, que jamás vamos a ser iguales en resultados, que eso es lo que quiere el socialismo, la sociodemocracia, que todos tengamos lo mismo, eso es lo que quería el comunismo. Otra cosa es igualdad de oportunidades, evidentemente, pero la igualdad de oportunidades no la ha de promover el Estado, es que no funciona, no funciona nunca, esa es la ilusión infantil. Y eso tiene que venir fruto de un cambio radical en la educación, que ojalá algún día las personas puedan ser educadas en la libertad, en el empoderamiento, ahí estamos con la Escuela Terra, ¿verdad? Es decir, eso es lo que va a cambiar la vida de las personas, no el Estado, es una farsa, es una mentira. Entonces yo me mojo, yo creo que dentro de 20, 30 años España estará en la miseria si sigue por este camino que está cogiendo esta deriva totalitaria socialista, socialdemócrata. Este libro es una joya y muy fácil de leer. Otro libro que me ha encantado, de Almudena Negro y Jorge Vilches, Contra la socialdemocracia. Aquí tengo que decir que este libro recoge como muchos hechos que han pasado recientemente y esa parte, pues la verdad que me la he saltado un poquito, pero el análisis que hace de lo que es la socialdemocracia, que esto es súper importante entender nuevamente, o sea, todo empezó con el comunismo, luego ya, pues oye, que es una dictadura total, luego ya el socialismo, como filosofía que hemos hablado un poco, y luego ya cómo encuentra su legitimidad en las urnas. Entonces, socialdemocracia, ¿no? Entonces, hostia, esto ya es un concepto que suena muy bonito, ¿no? Entonces, socialdemocracia es cada cuatro años tú metes un papel en una urna y entonces sale un partido político ganador que tiene que negociar para estar en el poder y supuestamente, como está legitimado por el voto del pueblo, que vota la mitad de la peña, la otra mitad se la suda o es que ya no es el sistema, y entonces los políticos empiezan a repartir el poder, pero es que la socialdemocracia al final se rige por lo que es la partidocracia, que es, hay unos líderes de partido que son los que deciden lo que se ha de hacer, los dos son sumisos, son todos borregos dentro del partido, que es como tratan a los ciudadanos, y luego, oye, pues sí, hay los diputados que cobran una pasta y todos con dietas y chofers y iPads y todo esto, pero lo pagamos de nuestro bolsillo, que eso ya es tremendo, pues ahí empiezan a debatir para ver qué se hace y tal y cual, pero hay disciplina de partido, o sea, no hay debate, hay cuatro personas que deciden lo que se van a hacer y estos que deciden al final están subyugados por oligarquías, que lo están financiando y que se deben a los que les financian las campañas, entonces, y todo esto vendiendo la moto, que eso es el populismo, de decirte lo que quieres escuchar, y es que las campañas electorales es la cosa más infantil que hay en el mundo, que es, venga, voy a comprar votos, y yo te prometo, y entonces nadie cumple nada, pero igual, cada cuatro años, pues como este me no incumplió, voy a votar al otro, porque, y todo es porque como yo no me hago cargo de mi vida, venga, va, tú te has de hacer cargo de mi vida, Papa Estado, y bueno, como al final ya sé que no funciona, bueno, por lo menos jode a los que les va muy bien la vida, que por lo menos, ya que mi vida no puede mejorar, por lo menos vamos a destruir la de las personas que fruto de su esfuerzo les va mucho mejor, esto es la socialdemocracia en pocas palabras, entonces, bueno, este libro se entiende muy bien este concepto, y bueno, pues, y ves por qué no funciona, ¿no? Entonces, nuevamente, para toda la gente que, bueno, si habéis llegado hasta aquí ya, que creo que es un milagro, hostia, leer, coño, leer, investigar, informaros, documentaros, y luego entrar en el debate, ¿no? Otro libro maravilloso, maravilloso, os he hecho una selección muy cuidada, me he leído mucho tostó, me he leído libros infumables, libros que no merecen ser imprimidos por el papel que han gastado, estos son joyas que os he intentado rescatar, que son mis favoritos. La historia olvidada del liberalismo de Elena Rosenblatt, o sea, este libro es de las cosas que más he disfrutado en la vida, y me sorprende a mí mismo, porque a mí los libros históricos, pues, no es mi fuerte, la verdad, no son cosas que me hayan flipado, esto recoge la historia de la palabra liberalismo, desde sus orígenes, la liberalidad, que significaba generosidad, bondad, ¿no? O sea, era una cosa, hoy en día no tenía que ver, pero en sus orígenes una persona liberal, una persona amable, generosa, filántropa, ¿no? En fin, y cómo la recoge desde sus inicios, ¿no? Y sobre todo se centra en momentos históricos fundamentales, como son la Revolución Francesa, bueno, la declaración de los derechos también de Estados Unidos, ¿no? Y un poco, bueno, cómo se empezó a destilar, cómo se empezaron a desarrollar todas estas ideas, ¿no? Pasando por Adam Smith y luego, pues, por todos los autores, algunos de los cuales que hemos comentado, sobre todo la escura austriaca, y, bueno, hace un repaso desde la antigua Roma hasta el siglo XXI del liberalismo, de cosas realmente que no encontraron en ningún otro libro, o sea, es un currazo que se ha pegado a esta mujer espectacular y está explicado de una manera súper entretenida y conoces a los grandes autores del liberalismo y te das cuenta de que todos ellos han sido unos ingenuos, unos naïfs, gente que lo que quería era realmente el bienestar social de verdad, o sea, era la gente, no como los socialistas, que lo que quieren es el poder para ellos y la miseria para los demás, porque el único que enriquece el socialismo son los burócratas que están en el poder, ¿no? Pero los liberales de verdad, de corazón, han sido personas nobles, trascendentes, que lo que querían era, ostras, vamos a generar unas reglas del juego que generen riqueza y prosperidad, que no igualdad, porque en los países más ricos y más propios hay desigualdad, pero igual el que menos tiene está aquí, el que más tiene está aquí, en cambio en los países socialistas, sí, sí, hay igualdad, pero están todos igualados en la miseria, o sea, el que más tiene igual, realmente es algo de excepciones porque siempre hay pirámides y porcentajes muy minúsculos de la población que concentran mucho, incluso en paraísos socialistas también, pero es que se igualan las personas en la miseria y en la mediocridad. Bueno, un libro fascinante para los que queráis conocer la historia del liberalismo. Bueno, luego haciendo homenaje al título del vídeo, bueno, he puesto este libro de Javier Milei y Diego Giacomini, Libertad, 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 me hace mucha gracia. A ver, tengo que reconocer que este no sería de los mejores libros, pero bueno, lo he hecho como un guiño por la simpatía que le tengo a Milei. Se publicó en el año 2019, ¿vale? Y la primera frase dice, dice, no somos políticos, creemos que nuestra decadencia tiene su origen en la propia forma de pensar de los argentinos, así que trabajamos sobre esa forma de pensar. Si nos metiéramos en la política institucional, como actualmente lo hacen otros liberales, el sistema nos comería crudos en seis meses. Sería tirar nuestro trabajo a la basura. La política no cambia nada, apenas legitima o legaliza algo que fue impulsado a la sociedad hace mucho tiempo y porque ahora, a su vez, emana la sociedad. Por supuesto, los políticos que son mentirosos profesionales sostienen que la realidad se transforma desde la política. Es falso. O sea, me chocó mucho cuando leí la primera frase, casi la primera frase del libro de Milei. Entiendo que, bueno, mucho ha cambiado desde el 19 y, bueno, pues vamos a ver cómo le va a este ser humano al cual, hostia, admiro, me parece espectacular el movimiento social que está liderando. Este hombre ha leído lo que no está escrito sobre el idealismo, sabe perfectamente lo que se ha de hacer para transformar desde dentro del Estado. Que lo consiga o no, ya se verá. Me parece un auténtico milagro lo que está pasando y por qué ha triunfado un liberal en Argentina. Bueno, porque Argentina era un país súper próspero hace 100 años y de pronto empezaron a abrazar las ideas socialistas como el resto del mundo donde ahí, como en Venezuela, se llevaron a su máxima expresión y los argentinos han visto cómo su vida está en la miseria más absoluta. Un país con una riqueza, con unos recursos, con un pueblo súper educado, pero sorprendentemente, bueno, pues han estado abrazando estas ideas socialistas, socialdemócratas, están en la miseria y de pronto, pues claro, pues aparece un liberal en uno de los países más socialistas del mundo, lo cual es estas maravillas de la condición humana, que tenemos que tocar fondo para despertar, pues eso es lo que está pasando en Argentina y, pues bueno, todos los liberales del mundo estamos, bueno, pues con ganas de que ojalá le vaya bien, por supuesto, a Javier Milei y que sea un faro para que otros países, por lo menos, generar debate, que es un poco la intención de este vídeo, Entonces, bueno, pues un homenaje a Javier Milei que, madre mía, que le llamen ultraderecha es como, no sé, tío, es como, es como llamar a Buda o a Sócrates, es como llamarles obispos religiosos, ¿no? O sectarios, ¿no? vale, no has entendido nada, no has entendido nada, perfecto, por eso gobiernan los socialistas, porque la peña no entiende nada y por eso se están destruyendo los países, porque la peña no entiende nada y porque la peña no entiende nada, porque no está educada y porque no está educada porque forman parte de países socialistas que lo que interesa es que la gente sea ignorante, desempoderada, porque es la única peña que sigue perpetuando un estado socialdemócrata, ¿no? Bueno, otro de mis autores favoritos que es una maravilla, es una maravilla, o sea, Daniel Lacalle, este libro es un gozo, este libro es una maravilla, libertad o igualdad y habla de por qué el desarrollo del capitalismo social es la única solución a los nuevos retos del milenio, me encanta cómo escribe Daniel Lacalle, qué sencillez, qué capacidad divulgadora, o sea, rayo, me flipa también, pero sus libros son un poco más densos, son un poco más tostones, Daniel Lacalle realmente, hostia, no sé, este libro lo he disfrutado enormemente y que habla de, es que te habla de un tema que es brutal, que es que la palabra capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo, y es que a mí me pasaba también de jovencito, el capitalismo era el demonio, ¿no? El capitalismo es el mejor sistema que hemos inventado los seres humanos, el problema no es el capitalismo, es el ego humano, es cómo lo estamos corrompiendo y cómo se está corrompiendo por la socialdemocracia que está interviniendo el libre mercado, el capitalismo, el capitalismo, el capitalismo es lo que ha generado la mayor prosperidad en la historia de la humanidad, entonces de alguna manera habla de libertad o igualdad, habla de liberalismo en complicidad con el capitalismo o igualdad en complicidad con el socialismo y te lo explica de tal manera que es absolutamente imposible que una persona que lea este libro no abrace las ideas liberales y siga creyendo que el Estado es el garante del bienestar del pueblo es que es imposible entonces la peña está a un libro de cambiar su mentalidad y si toda la peña leía un libro y cambiar su mentalidad en 50 años como dice Javier Milei no harían los cambios que podríamos hacer toda esta gente tendría que tener su nombre en las plazas de las ciudades tío y el último del libro de esta lista que me ha gustado muchísimo y que este se ha publicado en el año 2021 es de Carlos Rodríguez Brown María Blanco y Luis Daniel Ávila Hacienda Somos Todos Cariño ¿Cómo nos engañan? para que creamos que pagamos poco y por nuestro bien un demoledor análisis de la propaganda gubernamental para justificar el gasto desmedido y la usurpación desaforada este libro hace un repaso histórico de toda la propaganda que ha utilizado el Estado español pero desde la etapa de Franco para justificar el Ministerio de Hacienda y el pago de impuestos habla de la historia de los impuestos entonces los impuestos impuestos son impuestos son un robo son un robo legal son una expropiación amoral totalmente entonces nos roban el dinero que generamos libremente voluntariamente responsablemente pero eso sí tranquilo que te lo robamos pero por tu bien y por el bien de los que menos tienen y tranquilo que a la vez que te robamos tú tienes una serie de privilegios y derechos que mejoran tu vida si alguien se ha leto estos libros verá que eso es una mentira absoluta absoluta o sea el Estado es la cosa más ineficiente más corrupta más maltratadora es el enemigo número uno de la vida de los seres humanos y sin embargo la gente sigue votando y sigue creando en esa hostia democracia aquí es un análisis más financiero y es divertidísimo ver las mentiras que nos cuentan para justificar pues eso este robo anual que hacen de nuestro dinero un libro fantástico bueno me he quedado bastante a gusto ya sé que no va a ser para nada pero no he podido evitarlo si has llegado hasta aquí es un milagro muchas gracias de corazón y te animo a que te informes te documentes leas crezcas en comprensión sobre la relación que estás estableciendo con el Estado o que el Estado está estableciendo contigo porque si realmente algún día tópicamente la mayoría de seres humanos cambia su mentalidad en este plano madre mía cómo podríamos mejorar entre todas nuestras condiciones de vida económicas materiales gozando de mucha más libertad que eso es lo que algunos ingenuos aspiramos y que vamos a dedicar el resto de nuestra vida bueno dime por favor qué te ha parecido este vídeo que se sale un poco de lo normal pero que no he podido evitar hacer y espero que te haya gustado muchas gracias